Hola futboleros, jornada de Copa Libertadores de América, hoy juega el Club Bolívar en Venezuela frente al Deportivo Lara desde las 6 y cuarto de la tarde en el Estadio Agustín Tobar en la ciudad de Varinas, partido correspondiente por la primera fase de la Copa Libertadores. Y sin duda va a ser un partido difícil de visitante, pero creo que Bolívar tiene un excelente plantel para hacer un buen partido y sacar un resultado favorable, además que es el favorito para quedarse con la llave, claro siempre respetando al rival, sabemos que esto es fútbol y todo puede pasar, pero por nombre, historia, tradición futbolística, hasta por presupuesto, Bolívar es el favorito para pasar de ronda, además que nunca perdió con un rival venezolano y eso también los jugadores tienen que hacer valer dentro de la cancha. Esta será la 36ª participación de la Academia en la Copa, para el Deportivo Lara será su 5ª participación. Según el técnico de la Academia, el equipo llega muy bien, solo tiene la baja de César Martins por lesión, pero confía que sacarán un buen resultado. Y este sería el onceno que el técnico Sago mandaría al campo de juego. En la portería Rubén Cordano, línea de 3 con Diego Bejarano, Alberto Guitián y José Sagredo. Coserán por las bandas Roberto Carlos Fernández y Gabriel Villamil. Un medio campo muy compacto con Leonel Justiniano y Carlos Tonino Melgar. Más adelantados estarán dos jugadores que para mí serán claves en esta temporada para Bolívar, Bruno Sabio y Patitos Rodríguez. Para dejar bien en punta a Francisco Da Costa. Pero sabemos que Bruno Sabio y el Patitos Rodríguez son jugadores muy desequilibrantes, que tienen mucha llegada y prácticamente Bolívar estaría jugando con 3 delanteros. La verdad que esta alineación me gusta mucho, creo que Bolívar tiene con qué sacar el partido adelante, tal vez preocupa un poco la banda de Gabriel Villamil, sabemos que es un jugador que se proyecta mucho, pero en la marca no es muy bueno. Además que Diego Bejarano no está pasando su mejor momento. Por lo demás me parece que el equipo está muy bien conformado, creo que Bolívar tiene con qué hacer frente al rival y sacar un buen resultado. Y por su parte el deportivo Lara alinearía de la siguiente forma. En el pórtico Luis Curiel, en el fondo Diego Meleán, Henry Pernilla, Ignacio Anzonla y Chirinos. En el medio sector Manzano y Segovia. Más adelantados Dani Pérez, Freddy Vargas y Johan Moreno, dejando en punta a Rubén Rojas. Y como siempre esperamos que les vaya bien a nuestros representantes, en esta ocasión al Club Bolívar que inicia su participación en el torneo. Ojalá se pueda sacar un resultado favorable y así asegurar la clasificación en el Siles. También puedes dejar en los comentarios cómo crees que le irá la academia en este partido. Y hasta aquí el video, no olvides suscribirte, adiós.